En el caserío Chiquirines del municipio de La Blanca, San Marcos, el piloto de una cuatrimoto y su acompañante Volcaron fueron trasladados por cuerpos de socorro a un centro asistencial. Se encontró a dos pacientes lesionados, una que corresponde al nombre de Heidi Baraceli Bonilla Pérez, de 34 años de edad, con residencia en caserío Chiquirines. La paciente presentaba una posible fractura de columna. Fue estabilizada en el lugar y trasladada a la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque. Asimismo, el segundo paciente corresponde al nombre de Boris Darinel Maldonado, de 21 años de edad, quien presentaba un posible golpe interno en la extremidad inferior izquierda. Estos pacientes están en estado delicado. Fueron trasladados a la emergencia del Hospital Juan José Ortega de Coatepeque para su asistencia médica respectiva. Según versión de testigos, la causa fue por desperfectos mecánicos. Según versión de los mismos pacientes, se conducían en una cuatrimoto cuando, por causas que se desconocen, se les embrecó la cuatrimoto, provocando así la caída accidental.